La serie de comandos que correspondieron son Fort, pero le dure, Thet, Thet, Man, Type, Name, History, el archivo de FFH, y el tema de cuotas, de citación, por cierto. Entonces, reactamos con el comando export. El comando export, esto nos permite pasar variables del sistema, o variables definidas, la shell a otros programas, a una script, o a una sub-shell, que elija. Es común que no encontremos las hojas de manual para export, por ejemplo, o que no tenemos la ayuda, ya que es una utilidad incluida dentro de la shell. En este caso, yo estoy utilizando Bash. Entonces, por ejemplo, vamos a un ejemplo de export. En este caso, podríamos definir una variable con valor arbitrario y ver la variable de exportación estándar. aquí nos muestra el valor de la variable, puesto que estamos con el telescopio en el alcance de la definición en esta shell. Pero entonces, por ejemplo, si invocamos una shell fija, llamamos la misma variable, o si tratamos de visualizarla. aquí ya no tenemos el alcance que... o el... sí, el... 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 que... 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 hasta donde podría llegar la... la... la definición anterior. Entonces, eh... aquí es donde se utiliza la... 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 que la... el... comando export. Si volvemos a ver la... la variable, tenemos el... el mismo valor que con la especialidad definida. Si esto... la exportamos... ya tendríamos el alcance desde una... aquí... aquí ya podemos visualizar... el... fenómeno. otra de las opciones que tiene este comando para ver todas las las variables del tema con la opción aquí nos deja ver las rutas y variables para este tema particular una cosa para anotar acerca de este comando es que las variables solamente se pueden exportar desde una shell padre hacia una shell hija no desde una shell hija vale bueno entonces el siguiente comando es el pwd que es un acrónimo de frameworking directory en este tenemos dos bueno no todos dos opciones principales las cuales son menos l menos p el funcionamiento es el siguiente pwd solito nos va a mostrar la ruta del directorio en el que estamos ubicados en el momento de llamar el comando con la opción l o logical vamos a tener en cuenta los enlaces simbólicos al la ruta y con la opción p o facebook vamos a evitar los enlaces simbólicos y nos va a mostrar la ruta real o física el tema de directorios de de nuestro sistema mi directorio de música como podemos ver hay con colores es un es un es un enlaces es un que es una simbólicos y vamos a mostrar la ruta invocamos el el comando nos va a mostrar ruta home usuario al igual que si sea con la opción l mientras que si lo llamamos con la opción física nos va a mostrar la ruta dentro del dentro del disco el almacenamiento que tiene bueno cliente comando Z Z bueno este me pareció bastante extenso no no logré cubrirlo todo está incluido también por defecto en la base del sistema si se usa sin ninguna opción vamos a ver también todas las las variables del sistema o si desvalor en no 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 si no de esto cerqueda la salida de test pero entonces por ejemplo tiene muchas muchas opciones que son útiles al momento de escribir escribir programas para los parámetros posicionales entiendo yo que es como si fuera similar al uso de un sector por ejemplo y nos estaría definiendo variables llamar 1, 2 y 3 en este caso anteriormente posición 1 y 3 2 para definiciones de esta forma por ejemplo con la opción 1 se puede lanzar una notificación cuando no se encuentra una variable en un script para para ello es un pequeño script para ver entonces esto acá estamos trabajando con la voy a trabajar con la variable bar y en el caso que no se definía al ejecutar el script el comando set con lo que uno nos daría una nos lanza una advertencia como se va a ver si podemos seleccionar un ejemplo que dice que en la línea 3 la variable bar está sin al final entonces por ejemplo podríamos definirla hay que escogerla no lanza la la advertencia de que el audio de bar no estaría definiendo en realidad este comando es como bien útil para para el script que se pueden controlar el resto de situaciones pero pues me parece extremamente extenso para prepararlo para una posición el siguiente comando sería un test que sería bueno este también tiene fin por defecto a este sistema y se puede usar para liberar el contenido de una variable en momento que el var el valor 22 estaríamos liberando el contenido que tenía que se puede hacer ya para los estudios ya no que se puede o que el siguiente es el paginador de las páginas de visualizador de las páginas manuales también es una utilidad de gran cantidad de opciones creo que ya todo lo conocemos sirve para ver las páginas de la mayoría de comando algo en particular que me parece útil que permite usar también me parece que tiene una lección bastante extensa general como que son bien pocas las opciones que se usan a menú me llamó la atención que permite buscar dentro de las páginas de manual una cadena de caracteres en particular al buscar set vamos a mostrar todos los programas para ahora las garantías que le es el tipo de type Entonces, este nos permite averiguar qué tipo de ejecutable o programa está asociado a un comando particular. Gracias. 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 El final de hoy está ubicado el final. El final de hoy está ubicado el final de hoy está ubicado el final de hoy. También se dio opciones para ver información en general del sistema kernel que puede estar disponible. También se dio opciones para ver información en general del sistema kernel. Por ejemplo, podríamos ver acá el germen. El final de hoy está ubicado el final. El final de hoy está ubicado el final de hoy está ubicado el final. El final de hoy está ubicado el final. Tiene cualquier cantidad de opciones para filtrar hoy. En general, para filtrar el historial de comandos. En general, el archivo del sistema es el archivo del sistema, donde la información se dice que ya no se controla el sistema. Y el quoting se tiene que... Los dos que me correspondieron serían el de comilla sencilla y el de comilla sencilla. Bueno, necesitar los dos utilizados para segmentar o eliminar los resultados especiales. Para letras o palabras reservadas del sistema o del programa. Y prevenir que... La comilla sencilla entonces nos va a preservar el valor literal para un carácter sencillo. Y la doble pues sirve para preservar el valor de todos los caracteres. Por ejemplo, para utilizarlo usando una frase para guardar todas las palabras dentro del sector de... Sí, sí, de palabras. Se guardaría todo como una frase dentro de alguna variable. Variable. Y... Para... O... ... ... ¿Qué es la idea? No sé, pregunta ¿Qué es la idea? ¿Qué tal? Buenas noches con todos Bueno, se va a dar inicio a la sesión número 5 En este caso es una exposición especial, ¿no? Me está acompañando la ingeniera Dayana Nos está acá exponer sobre los filesystems, lo que es Rook, los VAR El HON, el BOOT y los gestores de arranque, ¿no? Que es el GROUP Bueno, voy a iniciar con Rook Rook es el sistema de archivo de raíz O se podría decir que es el sistema de archivo jerárquico, ¿no? Que esta es la estructura de vectorios sobre la que trabaja el sistema, ¿no? Y solamente es uno Y dentro de esto contiene varios directorios, ¿no? Uno de sus principales características es que es un usuario total Total de sobre el sistema llamado Rook Cuenta con, como sabemos que para usar tareas de mi estrategia Siempre se requiere ingresar al superusuario, ¿no? Por ejemplo, si tengo acceso a Rook Es porque tengo con los permisos más elevados, ¿no? En este caso Vamos a ingresar, vamos a ver Vamos a ver Acá están todos los directorios, ¿no? Está el BIN Que es el binario de usuarios Por ejemplo, es decir que contienen los ficheros ejecutables del sistema Que pueden ser ejecutados por todos los usuarios Que es igual también al... El S-BIN es igual al BIN Solo que es para superusuarios Puede ser para el usuario Rook U otro usuario, ¿no? Que tenga los mismos privilegios También tenemos el BOOP Que lo explicaremos más adelante El DEC Que son archivos de información De todos los volúmenes Y el... Etcétera Que aquí se encuentran los archivos de configuración del sistema y aplicación, ¿no? También tenemos el HON Acá donde están todos los usuarios El BAR Que también lo explicaré más adelante No, ya sé Vamos a entrar al BAR Como su propio nombre lo dice, ¿no? BAR, ¿no? Estos son archivos variables Que se esperan que cambien durante la ejecución del sistema operativo, ¿no? Estos contienen varios archivos de configuración del sistema Por ejemplo, acá podemos encontrar los logs Los emails Los correos de los usuarios Por ejemplo, están las bases de datos Información también de... De la almohada caché Información relativa a los paquetes de aplicación almacenado, ¿no? En el OPT, etcétera Aquí también podemos encontrar los videojuegos Es... En cierto modo se podría decir que es un... Modo de registro del sistema, ¿no? Pero lo voy a enlistar Aquí encontramos el backup Que este... Son datos específicos De cada uno de los programas instalados, ¿no? Es el backup La memoria caché Esta actúa para las páginas de manual Formateadas bajo demanda El BAR leak Este contiene archivos que cambian Mientras que el sistema se ejecuta normalmente El LUT ¿Qué es el LUT? Ah, el LUT se encuentran en archivos de bloqueo Entonces se encuentran en archivos de bloqueo Y el LOG El LOG es donde se almacenan los inicios y cierres del sistema, ¿no? ¿Quién, por ejemplo? ¿Quién no hizo alguna vez un tipo de investigación con los LOG, no? En cualquier sistema operativo Tanto sea Windows, Linux Los archivos dentro de este directorio, BAR LOG Pueden crecer indefinidamente, ¿no? O sea, llega a su pico al 100% De repente Por lo que se requiere Siempre hacer una limpieza no regular Como, por ejemplo, la como veo esto Comando BAR LOG Particularmente a veces El uso de este BAR LOG Se llena al 100% Y como un TROG Lo shooting podría ser Aclarear O limpiar, ¿no? O de repente podemos comprimir Lo que hay dentro de ese De ese directorio Para reducir el porcentaje, ¿no? Porque si llega al 100% Ya no podemos hacer, por ejemplo Un parchao O una actualización de seguridad, ¿no? Al servidor No sé si hasta ahí tienen una pregunta Para pasar con mi compañera Diana Porque vamos a turnarnos Dos en dos De explicación Ah, bueno También acá en el BAR En el BAR LOG Message Vamos a ver, mirá ¿Dónde está? Acá tenemos el BAR LOG Mesh Esta que contiene El sistema de Este sistema de mensajes Del sistema Del momento del inicio, ¿no? También podemos encontrar El BAR LOG de Mesh Que este contiene La información del kernel, ¿no? Este muestrarnos Toda la información Sobre el escado Y guarda los números De mensajes Durante la atención De este último Bueno, acá también está El email Que son los correos De los usuarios Está el OPT Que acá nos encuentran Los paquetes almacenados Acá era el RUM Que es el director Que nos encontramos Con información reciente, ¿no? Por ejemplo Trata un poco Del funcionamiento del sistema Desde el último arranque Por ejemplo Pueden ser los usuarios Actualmente registrados O logueados, ¿no? Que han ingresado El SPOOL Es el sistema Es el directorio Que se encuentran las tareas A la espera del procesador ¿No? Por ejemplo La cola de impresión Y correos no leídos Y el TMP Por ejemplo Son los archivos temporales Sí, no sé si hasta ahí Tienen una consulta Pregunta Ya 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 Vaya Nada ¿Te empiezas O Continúo con el mío? Claro que sí Ya comparto pantalla Entonces Compartir Tienen mi pantalla Sí La letra está bien De ese tamaño Desean que la Ampliemos un poco más Listo Bueno, entonces Para iniciar Con el tema De los De los EFID Del System Partition Vamos primero A conocer El tema De los discos Nosotros Inicialmente Para saber Qué volúmenes De lógicos O volúmenes De disco Tenemos En nuestro equipo En nuestro servidor Tenemos Varios comandos Para conocerlos Como tal Uno principal Que sería El VGS Permítanme Me subo A ROOP Para evitar De pronto Inconvenientes De permisos Listo Entonces Con el comando VGS Vamos a conocer Todos los Volungroup En este caso Mi equipo Solo tiene Un volungroup Que es El VGU Ubuntu De tamaño De 223 gigas Las cuales Están libres Solamente 16 megas En este Volungroup Podemos conocer Si tenemos Más discos Conectados A la máquina Otro comando Que nos permite Conocer El estado De nuestros discos Sería El VGS Display Y pues Acá Vamos a conocer Específicamente El disco Que tenemos Conectado Este disco Este comando Nos da Las propiedades Del grupo De volúmenes Como el tamaño Las extensiones El número De volúmenes Físicos Como tal Pues El OD Ya ahorita Les explicaré Bien Más a detalle De que tratamos Con el OD O en que caso Lo usamos Y pues Este sería El ejemplo De como podemos Conocer A más detalle SVG Display El comando Para El LCD LK Este comando Nos permite Conocer Las particiones La información Como tal De los bloques Del dispositivo Y de nuestro Hardware De mi ordenador En este caso Nosotros Contamos Con varias Opciones De Pues Varias Maneras De ver Este comando Por ejemplo Con la Opción M Nos va a mostrar La información De propietarios Y permisos Acá vemos Que tenemos Este disco Esta distribución Con el Propietario Root Y que pues Contamos con Estos permisos Para Determina Partición Nosotros Podemos También verlo Con el comando F Menos F El cual Nos va Pues A mostrar Más a detalle El El código De información Permítanme ampliar Un poquito Esto Porque Se ve Muy Delante Bueno Subamos Acá Acá nos está Mostrando El OD Lo que les comentaba Ahorita De los Discos O pues Como tal De las Distribuciones Este Este OD Es Un código Único De información Pues En el Caso Ocupa Identifica Cada uno Del dispositivo De almacenamiento Y pues Es común Utilizar Este OD Cuando Vamos a Hacer una Configuración En el ETSF Setup Pues Cuando Hacemos Los Montajes De disco En De manera Permanente Y pues Que no nos Afecte O se Desmonten Cuando Reiniciamos La Máquina Ya Quedarían Fijos Y no Habría Afectación Bueno El LSLK Pues Es Nos Permitió Conocer Acá Que Nuestro Disco Se Llamado Nuestro Si Nuestro disco Duro Se llama El DCA Si tuviera Más Discos Duros Seguiría Pues La secuencia Sería SDB SDC Y pues Así Sucesivamente Listo Ahora Pues Ahora sí Vamos a entrar Un poquito En el EFI System Partition Es una Partición Independiente Del sistema Operativo Donde Nos Permite El Almacenamiento De Toda La Parte De Arranque Del EFI Si Nosotros Ejecutamos El Comando F De Dix Del Menos L Con La opción Menos L Del Dispositivo Que Tenemos Conectado En este Momento Que En este Caso Es L SDA El FDICS Nos Permite Conocer Pues Como tal Este Tipo De Etiqueta Del Disco Que Es La GPT Es La Tabla De Particionado Y Lo Que Nos Indica Que Podemos Tener También Otra Salida De De E Tipo De Qué Tire Tipo De Tipo De Tipo De El GPT es un alternativo, contemporáneo, patrón-style en la tent. Para reemplazar, el Master Boot Record MBR System GPT tiene un ad-band en MBR con un día de 18 y en NS dos años con el desarrollo de la formación en Tunes. Es fácil y es para evitar con independencia y el perfumos GPT o en MBR. En MBR, el Master Boot Record es el primer 512 bytes de los LOS y la LOS y la LOS y la LOS del Partition Tablet es una carrera importante and role in the boot process on the BIOS system. Qué pena ingenieros, continuamos, entonces les voy a mostrar, no les voy a mostrar en la manera de montar un ESP porque al intentar montarlo sobre el boot, el boot está cargado y no me va a permitir hacer tal modificación o formate de esa unidad. Entonces nosotros con los métodos para crear una ESP en el disco que tenemos con GPT, pues en el caso que tengo el GPT, pues utilizamos varios comandos, en este caso el tipo de partición pues con el FDIX nos va a permitir una partición a... creo que esto está muy pequeño... que esto se ve muy feo... Bueno, no me va a dejar... Ahora sí, listo, el FDIX... es en serio... Ya... Qué pena ingenieros, una interrupción... Espero me entiendan esta letra... El FDIX... Bueno... omítenlo... voy a escribir directamente en la consola... Cuando nosotros con el comando FDIX... vamos a crear una partición tipo... el tipo EFI... pues... es lo que nos va a permitir con ese ESP... la tipo EFI System. También tenemos el comando... el GDIX... que nos va a permitir crear una partición que es tipo EF00... pues dependiendo de la necesidad que tengamos en esa instalación o de... de su requerimiento. Y también... la GNU Parted... que es la partición de FAT32... que es el tipo de sistema de archivo... pues... según el indicador del SPS. Nosotros con el comando... eh... bueno... voy a mostrarles... pues... como tal... la... la salida que me da cuando intento... pues dar ese... esa forma... esa formación... eh... acá vemos que pues en mi boot... tengo el S2... SDA2... 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 si yo le indico el... el MFS.FAT... que sería el comando para el formate... formatearlo con el formato FAT32... a esa unidad de disco... que es el SDA2... me va a decir que el sistema... que este unidad... pues contiene un sistema montado... un sistema montado por tal razón... no puedo pues... darle ese formato... pero... también pues... de esta manera podemos hacer ese montaje... eh... primero debemos formatear la unidad... luego pues... eh... le hacemos la respectiva... el respectivo montaje... ya sea en... en el File System... o en la unidad boot... o el EFI... que nos va a permitir... eh... conocer... pues como tal... o tener en nuestro sistema... el LMIS... eh... les voy a hablar un poco... de la memoria SWAP... o la SWAPINEX... eh... la SWAP... es un espacio de intercambio... que utiliza... la unidad de disco duro... eh... nos ayuda... es como un respaldo... un apoyo para la RAM... para almacenar datos temporales... cuando nosotros... iniciamos... el servidor... la máquina... el PC... nuestra RAM... está pues... sin consumo... sin... prácticamente está... en cero... se podría decir... pero pues no es así... y... y... a medida que va ejecutando procesos... a medida que va iniciando los servicios... pues se va... eh... empezando a consumir... pues recursos... hay muchos... por ejemplo... aplicaciones... que el navegador... digamos... si tengo... la aplicación de VirtualBox... que el Chrome... que el Excel... bueno... a medida que voy abriendo diferentes aplicaciones... me va consumiendo memoria... y esa memoria... lo que va a hacer es esto... pues... tomando directamente de la RAM... ese consumo se va tomando directamente de la RAM... cuando ya llegamos al tope... o se satura nuestra memoria... lo que hace el sistema operativo... pues para protegerse... podría ser... matar procesos... los procesos que pues... él ve que no... digamos que están en segundo plano... que no se... no tienen tiempo en uso de aplicaciones... o... pues también puede presentar tiempos... eh... por ejemplo... el mensaje de error... cuando sale el mensaje de error de... de que este proceso... está en espera o no responde... y... ya en casos más graves... bloquear la máquina... eh... inhibirla... mantenerla... bloqueada... por esa razón es importante... pues siempre... tener en cuenta los recursos que se requieren... dependiente de los servicios... y también de... en apoyo... de la swap... el... como les decía... la swap es un espacio de intercambio... eh... puede ser una partición lógica en el disco... o simplemente puede ser un archivo... esa memoria RAM... cuando ya llega a su punto máximo... de... de... de uso... la... empieza a utilizar... espacio de la swap... o pues... del disco duro como tal... y pues... va así reduciendo... el trabajo... la cantidad de trabajo de la RAM... y manteniendo como un equilibrio... para que no sucedan estos casos... que... les acabo de nombrar... cuando... cuando se... cuando se combina... la memoria RAM con la swap... pues... estamos creando la memoria virtual... que... que trae nuestro ordenador... ya... por defecto... nuestro PC... eh... la swap... en... la swap... normalmente... la podemos... normal... por default... trae... el valor... 60... la podemos consultar... en el archivo... en el archivo... perdón... en el archivo... proc... csvm... sopinx... acá tenemos nuestro... nuestro valor de... de la... de la... de la memoria swap... el valor de la swapinex... se almacena... en el archivo... configuración... que se llama... swapinex... en esta ruta... que les estoy... les estoy indicando... en este momento... si nosotros... esto... deseamos... por ejemplo... la máquina se está... la máquina se está quedando... o se nos está quedando... sin recursos... la anotamos lenta... podemos bajar... este valor... que trae por defecto... esa swap... reducirlo... pues... para que... nos brinde mayor... esto... rendimiento... podemos hacerlo... de dos maneras... directamente... con el... comando... citl... perdón... citl... menos... w... podemos reducirlo... de esta forma... y cuando lo volvemos... nos va a decir... que ya... el valor ha cambiado... o también... podemos hacerlo... de una manera... más... pues... me gusta más... de esta forma... con el... que sería... cambiándolo... temporalmente... este cambio... nos va a durar... mientras el servidor... no se reinicie... una vez que se reinicie... va a volver a su valor... por default... acá... volvemos a comprobar... y ya... pues... ha cambiado su valor... lo que requerimos... es que... sea... permanente... o sea... si se reinicia el servidor... y... y vuelva a subir... con el mismo valor... que le hemos asignado... pues... para que mantenga... como tal... nuestros recursos... o nuestro rendimiento... óptimo... lo que hacemos... es... configurar... el... la ruta... de... de etc... que es el... etc... ctl... perdón... se me fue en latín... ctl... punto... perdón... 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 que me quedó algo mal... no se puede abrir el archivo... si... tocó... pero no... no me permite... ah... bueno... no... con b... listo... nosotros... eh... buscamos el mismo valor... que acabamos de editar... con el comando... que es el... el... vm... es... y... lo que hacemos... es... cambiar el... el valor manualmente... por acá... wow... bueno... dejamos lo de ultimo... no lo tiene... en ese momento... pero pues... pimi... swap... swap... pimi... ok... 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 porque no voy a eliminar... no... no... creo que tengo... sabroso... dejamos que un todo... ok... ve... y de esa manera... Ya podemos reiniciar nuestra máquina y no nos va a cambiar el valor de la swap, de la sapinets. Aquí tenemos el valor, sapinets menos 10, igual a 10. Eso sería por ahora la parte de memoria. Dale Inge, gracias. ¿Eso es todavía no o te falta una parte más? Bueno, compartí lo que me falta. ¿Sí? ¿Solición en pantalla? Sí, ahí quedamos. Listo. Bueno, tengo que explicar sobre el Home, el directorio Home. No, es el directorio personal con todos los directorios del usuario. Después del Home se encuentran todos los usuarios que en este caso, en este caso el único usuario son los usuarios, el alumno y Ray. Pero si trabajamos dentro de un servidor, ya podemos encontrar varios usuarios, ¿no? Hay un comando de la cual podemos ver si mi usuario está creado o de repente preguntar sobre el usuario de mi compañero Diego Forivo. Como está escrito en el servidor para instalar los usuarios. Y acá podemos visualizar los usuarios creados, ¿no? Por ejemplo, como puede ver, este solo está el alumno, no hay otro usuario, como solo está acá en mi PC. Por ejemplo, también para ver cuando hay un comando para utilizarla, para cambiar la información, si se inspira mi contraseña. Puedo hacer el change. Vamos a hacer el alumno. Acá podemos ver la información del usuario, ¿no? El último cambio de contraseña, que fue el día de ayer, cuando caduca la contraseña y inactiva, ¿no? Por ejemplo, en este momento voy a cambiar mi contraseña. A ver. A ver. Hay un atajo también, por ejemplo, control R, y ponemos el change. Ahí está. Ahí está, ¿no? Dice. El último cambio de contraseña, el 12, ¿no? Está adelantado. Estoy adelantado. El 12. Podemos poner el comando, change. Que nos indica este, a ver, este, este comando, ¿no? Dice, the change, count, change, the number of the between password change, day of the password, ¿no? This information in user that system do, determine where user max, change, the password. Colpean con inglés. Entonces, y bueno, ese sería lo que es el host, ¿no? Y vamos a ver lo que es el boot. Este comando, el boot. Vamos a ingresar a... Acá, más que todo, este directorio boot son todos los archivos ejecutables, ¿no? Requeridos para el arranque del sistema. Por lo general, aquí no se suele tocar nada. Aquí se almacenan todos los archivos para que este, cuando vaya a arrancar, la máquina, todo esté ahí. Pues lo, este, lo carga, este lo carga para la configuración inicial y que todo se ejecute a la perfección y no haya fallo en el motor de arranque, ¿no? Particularmente no se toca nada acá. Bueno, también lo que me toca era el... El group, el gestor de arranque, el group. El menú leads. A ver. El menú leads. Acá no lo encuentro porque el menú leads, por ejemplo, me muestra todos los sistemas operativos instalados de un sistema, ¿no? Este contenido de archivo determina la lista de sistemas operativos, ¿no? Que contiene el menú group. Por ejemplo, el group 01 son los más antiguos y los nuevos son los del group 2. Es por ello que no tengo... Por ejemplo, si trabajamos en un servidor RedHack 6, que como podemos ver, el RedHack ya no tiene soporte, podemos encontrar uno más antiguo que es el group 01. Hoy hice la prueba con un servidor de RedHack 6 y encontramos el menú leads, ¿no? Sí, bueno, esa será mi parte, no sé, si tienen una consulta. Ok. Muchas gracias. Dayana, creo que le falta usted un pedazo o... Sí, sí, señor, ya compartiendo, le robo pantalla. No se preocupe. Bueno, nosotros, por la parte de los puntos de montaje, Linux tiene dos ubicaciones como tal de punto de montaje, que serían los DEV y los MNT. Esos puntos de montaje nosotros los utilizamos para cuando hacemos conexiones de dispositivos físicos y pueden ser realizados enlaces adicionales de nuestros medios o de nuestros periféricos. A montpon is a directory of file system that is logic like another file system. Montpon are used to make the data on different SQL storage, drive, SLE, Avalipo. In the folder structure, mount points are fructamente LAN2, Unix, Linux, and MyEx. Windows can use mount points, but it's not common. Nuestro sistema detecta dispositivos de hardware y, pues, los coloca en, por default, en nuestro DEV, en el montaje DEV, en el punto de montaje DEV. Podemos, con el comando mount, de esta, pues, tengo a la mano como un dispositivo para conectarlo, pero, pues, la estructura sería mount, el dispositivo haciendo de cuenta, digamos, que al conectar nuestra USB se asignó LCDV1. Y, pues, si queremos renombrarlo, que se monte en un sistema de archivos, lo que hacemos es asignarle con el MNT, que nos va a facilitar nuestra administración de este archivo, de este periférico. Importante que antes de hacer este montaje tenemos que tener creado el directorio en el cual lo vamos a realizar este montaje. Nosotros, pues, acá les tengo una imagen. ¿Dónde estás? Bueno, grabamos, grabamos acá. En la cual podemos detallar, pues, gráficamente a lo que hacemos referencia cuando hablamos de volume group y también a lo que hacemos referencia cuando hablamos de logica, el volumen lógico. Y, pues, como les decía antes, para nosotros poder hacer una modificación permanente en el sistema tenemos que configurar directamente esos volúmenes en el F-ZTAP. Si esos puntos de montaje los dejamos temporales y no los agregamos al F-ZTAP cada vez que se reinicie, el sistema se van a perder. Por eso es importante que, si es un sistema permanente, lo registremos en el F-ZTAP. Les hablo rápidamente del archivo group. El archivo group, acá teníamos, estaba revisando esto. Con el GR group es un paso después de cuando iniciamos, damos inicio a la máquina, pues, es un paso a la BIOS para la secuencia de eventos que se ejecutan después de que le damos a estar a la máquina. Comprender como tal o el funcionamiento de este group es muy importante porque cuando se presentan eventos como que no arrancó bien, se quedó, no botea, pues, de esta manera podemos consultar y, pues, recuperar o dar solución a esos problemas. Nosotros podemos encontrar el archivo, pues, en mi PC, lo vamos a encontrar en la ruta, que, pues, en esta ruta, el archivo, el cual vamos a visualizar un poco. Es el group.cfg. Acá, pues, vemos una serie de, si lo van a editar o es necesario editarlo como tal, pues, es importante que tengamos claro o hagamos antes de una copia de backup al archivo para evitar errores o indisposición de la máquina. Y, pues, cualquier cosa, pues, se revierte en los cambios que nosotros ejecutemos. Entonces, acá vamos a encontrar diferentes tipos de configuraciones. También varios comentarios que nos van a orientar a que hace referencia cada archivo, cada línea de comando o la organización o la estructura de este archivo. Nosotros podemos ver que este archivo tiene código similar al bash y, pues, tiene una lista de núcleos instalados en la matriz, ordenado. Ustedes ven que acá todo respeta, pues, se podría decir que una sangría, un tipo de sangría. Por esa razón se dice que ordenado. Y los condicionales, pues, también, si son en cascada, pues, se van a ver de manera, pues, se podría decir que un poquito gráfica. Si tenemos cuatro carnes instalados, el carnes más reciente estará con el índice 0 y el más, el anterior, estará con el índice 1. Perdón, el siguiente estará con el 1, 2, 3, hasta llegar al número de carnes instalados como tal. ¿Alguna pregunta sacada? ¿Algo que podamos aclarar? Sí, Cristian, dime. Sí, Cristian, dime. ¿Cristian? Ok. Siempre, si no tengamos dos sistemas operativos, es necesario instalar el group. El group se instala cuando se está instalando el, se crea el archivo cuando se está instalando el sistema operativo como tal. Sobre todo en la parte de Linux. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Cristian.